¿Presentaste tu declaración anual y obtuviste un saldo a favor y entraste en la opción de devolución automática del impuesto sobre la renta o realizaste una devolución manual y no sabes cómo consultar el estatus de tu saldo a favor? Entonces hoy te voy a mostrar cómo verificar ese estatus dentro de la página del SAT. Vamos a iniciar, estamos aquí en la página del SAT y vamos a ubicar el que dice devolución, ese vamos a seleccionar y donde dice ver más. Luego se nos va a abrir esta ventana y aquí nos dice ver todos, ahí le vamos a seleccionar. Ahora se nos despliega este menú donde dice devolución y vamos a encontrar el de seguimiento de trámites y requerimientos, ahí vamos a accesar. Ahora amigos nos dice este siguiente mensaje, consulta el estado que guarda el trámite de la solicitud de devolución presentada por internet. ¿Quiénes lo pueden utilizar? Personas físicas y morales. ¿Qué necesitamos? ¿La e-firma o la contraseña? Le vamos a dar en iniciar. Y aquí nos va a solicitar que accesemos con los dos requisitos, que puede ser la e-firma o la contraseña. Una vez que tengamos registrados nuestros datos le vamos a dar en enviar. Y vamos a esperar a que se abra la página. Ahora nos sale consulta de trámites. Aquí vamos a seleccionar el trámite que hemos enviado. Puede ser una compensación, una devolución manual, devolución automática de IVA o devolución automática de ICR. Ustedes seleccionan el que necesiten amigos. Aquí vamos a seleccionar devolución automática del impuesto sobre la renta. Ahora aquí van a ubicar el ejercicio que ustedes quieran consultar amigos. En esta ecuación vamos a seleccionar el año 2019 que nos muestre las solicitudes. En este caso fue rechazada. Le vamos a dar buscar. Y aquí vemos que el importe declarado es de 2.885 y fue rechazada. Ahora vamos a buscar una devolución manual. En tipo de solicitud le vamos a decir devolución manual. El ejercicio 2019. Ustedes seleccionan el que necesiten amigos. Y le vamos a dar en mostrar solicitudes. Aquí vemos que ya está pagada esta solicitud. Le vamos a dar en buscar. Y ahora vemos que ya se nos regresó este monto de 2.885. Y nos pagaron 2.943 por las actualizaciones amigos. Y así es como se consulta ese trámite de nuestra devolución del saldo a favor. Aquí abajo en el primer comentario te voy a dejar una lista de videos que tenemos de otros trámites amigos. Que te pueden servir como son. Consulta la constancia de situación fiscal. O imprime la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y bueno amigos. Esto es todo por mi parte. Y nos vemos hasta la próxima.